Dos ancianos, Simeón y Ana, esperan en el templo el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Es la venida del Mesías. Pero no es una espera pasiva, sino llena de movimiento. En este contexto, sigamos los pasos de Simeón. Él, en su primer momento, es conducido por el Espíritu. Luego ve el niño, en él la salvación y finalmente lo toma en brazos. Detengámonos sobre estas tres acciones y dejémonos interpelar por algunas preguntas importantes para nosotros, en particular para la vida consagrada. La primera, ¿qué es lo que nos mueve? Simeón va al templo conducido por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el actor principal de la escena. Es el quien inflama el corazón de Simeón con el deseo de Dios. Es el quien aviva en su ánimo la espera. Es el quien lleva sus pasos hacia el templo y permite que sus ojos sean capaces de reconocer al Mesías. Aunque parezca como un niño pequeño y pobre, así actúa el Espíritu Santo. Nos hace capaces de percibir la presencia de Dios y su obra no en las cosas grandes, tampoco en las apariencias llamativas, ni en las demostraciones de fuerza, sino en las pequeñeces y en la fragilidad. Pensemos en la cruz. Esta es una pequeñez, pero está la fuerza de Dios. La expresión conducida por el Espíritu nos recuerda lo que en la espiritualidad se denominan emociones espirituales, que son esas inspiraciones del alma que sentimos dentro de nosotros y que estamos llamados a escuchar para discernir si provienen o no del Espíritu Santo o de otro. Prestemos atención a las emociones del Espíritu. Preguntémonos entonces ¿De quién nos dejamos principalmente inspirar? ¿Del Espíritu Santo o del Espíritu del mundo? Esta es una pregunta con la que todos nos debemos confrontar, sobre todo nosotros los consagrados. Mientras el Espíritu lleva a reconocer a Dios en la pequeñez y en la fragilidad de un niño, nosotros a veces corremos el riesgo de concebir nuestra consagración en términos de resultados, de metas y de éxitos. Nos movemos en busca de espacios, de notoriedad, de números. Es una tentación. El Espíritu, en cambio, no nos pide esto. Desea que cultivemos la fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a las pequeñas cosas que nos han sido confiadas. ¡Qué hermosa es la fidelidad de Simeón y de Ana! Cada día van al templo, cada día esperan y rezan, aunque el tiempo pase y parece que no sucede nada. Esperan toda la vida, sin desanimarse ni quejarse, permaneciendo fieles cada día, alimentando la llama de la esperanza que el Espíritu encendió en sus corazones. Preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nos anima a nuestros días? ¿Qué amor nos impulsa a seguir adelante? ¿El Espíritu Santo o la pasión del momento? ¿Cómo nos movemos en la iglesia y en la sociedad? A veces, aún detrás de la apariencia de buenas obras, pueden esconderse el virus del narcisismo o la obsesión del protagonismo. En otros casos, incluso cuando realizamos tantas actividades, nuestras comunidades religiosas parecen que se mueven más por una repetición mecánica, hacer las cosas por costumbre, solo por hacerlas, que por el entusiasmo de entrar en comunión con el Espíritu Santo. Debemos siempre verificar nuestras motivaciones interiores, discernir las emociones espirituales, porque la renovación de la vida consagrada pasa sobre todo por aquí. Pasa sobre todo por acá. Una segunda pregunta. ¿Qué ven nuestros ojos? Simeone, movido por el Espíritu, ve y reconoce a Cristo, y reza diciendo, mis ojos han visto tu salvación. Este es el gran milagro de la fe que abre los ojos, transforma la mirada y cambia la perspectiva. Como comprobamos en muchos encuentros de Jesús en los evangelios, la fe nace de la mirada compasiva con la que Dios nos mira, rompiendo la dureza de nuestro corazón, curando sus heridas, dándonos una mirada nueva para vernos a nosotros mismos y al mundo. Una mirada nueva hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia todas las situaciones que vivimos, incluso las más dolorosas. No se trata de una mirada ingenua, no, no. Es de sabiduría la mirada, que huye de la realidad, o finge no ver los problemas. Es una mirada que sabe ver dentro y ver más allá, que no se detiene en la apariencia, sino que sabe entrar también en las fisuras de la fragilidad y de los fracasos para descubrir en ellas la presencia de Dios. La mirada por los años ve al Señor, ve la salvación. Y nosotros, cada uno se pregunta, ¿Qué cosas ven mis ojos? ¿Qué visión tenemos de la vida consagrada? El mundo la ve muchas veces como un despilfarro. Como un joven, bueno, que se mete a sacerdote, o una joven que se mete a religiosa. Es un desperdicio. Así pensamos nosotros. Vemos como una realidad del pasado, inútil. Pero nosotros, comunidad cristiana, religiosas y religiosos, ¿qué vemos? ¿Tenemos puesta la mirada en el pasado, nostálgicos de lo que ya no existe, o somos capaces de una mirada de fe clarividente, proyectada hacia el interior, o más allá. Tener la sabiduría de mirar, medir bien las distancias, capir las realidades. A mí me hace mucho bien ver consagrados y consagradas mayores, que con mirada radiante continúan a sonreír, dando esperanza a los jóvenes. Pensemos en las veces en las que nos hemos encontrado con estas miradas, y bendigamos a Dios por ello. Son miradas de esperanza abiertas al futuro. Quizás nos hace bien en estos días hacer un encuentro, visita a nuestros hermanos religiosos, religiosas, ancianas, para mirarlos, para hablarles, para preguntarles, para escuchar qué piensan. Creo que es una buena medicina. Bendigamos a Dios cuando hemos encontrado estas miradas de esperanza, que están abiertas al futuro. Queridos hermanos y hermanas, el Señor no deja de darnos signos para invitarnos a cultivar una visión renovada de la vida consagrada. Es necesario. Pero bajo la luz y la emoción del Espíritu Santo. No podemos fingir no verlo continuar como si nada, repitiendo las cosas de siempre, arrastrándonos por inercia en las formas del pasado, paralizados por el miedo a cambiar. Lo hemos dicho tantas veces, la tentación de ir hacia atrás, por seguridad, por miedo, por conservar la fe, por conservar el carisma de la fundación. Es una tentación. La tentación de ir hacia atrás, de conservar las tradiciones, entre comillas. Es una perversión la rigidez. Es una perversión la rigidez. Ocasionan grandes problemas. Ni Simeón ni Ana eran rígidos. Eran libres. Tenían la alegría de hacer la fiesta. Él, alabando a Dios, profetizando con valentía a María. Y ella, como buena vieja, iba de una parte al otro, diciendo, mira esto, mira aquello. Dando el anuncio con alegría. Los ojos llenos de esperanza. Nada de rigidez. Abramos los ojos. Incluso en las crisis. A veces decimos, padre, faltan vocaciones. Vamos a aquella isla de Indonesia a buscar alguno. Cuando estamos mirando al pasado, estamos paralizados por el miedo de cambiar. El Espíritu invita a renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Hagamos esto. Él nos indicará el camino. Abramos el corazón. Con valentía, sin miedo. Abramos el corazón. Fijémonos en Simeón y Ana que, aunque tienen una edad avanzada, no transcurrieron los días añorando un pasado que ya no volvería, sino que abrieron sus brazos al futuro que le salía al encuentro. Hermanos y hermanas, no desperdiciemos los ojos mirando ayer o soñando en el mañana, sino que pongámonos ante el Señor en adoración y pidámosle una mirada que sepa ver el bien y discernir los caminos de Dios. El Señor nos lo dará, si lo pedimos, con alegría, con fortaleza, sin miedo. Por último, una tercera pregunta que estrechamos en nuestros brazos. Simeón tomó a Jesús en sus brazos. Esta es una escena tierna y densa de significado, única en los evangelios. Dios ha puesto a su Hijo en nuestros brazos porque acoger a Jesús es lo esencial, es el centro de la fe. A veces corremos el riesgo de perdernos y dispersarnos en mil cosas, de fijarnos en aspectos secundarios o de concentrarnos en nuestros asuntos, olvidando que el centro de todo es Cristo, a quien debemos acoger como el Señor de nuestra vida. Cuando Simeón toma en brazos a Jesús, sus labios pronuncian palabras de bendición, de alabanza y de asombro. Y nosotros, dando tantos años luego de vida consagrada, ¿hemos perdido la capacidad de sorprendernos? ¿O tenemos esa capacidad? Hagamos un examen sobre esto. Y si alguno no la encuentra, pida esa gracia, esa gracia delante de las maravillas del Señor, maravillas escondidas, como aquella en el templo, cuando Simeón y Ana encontraron a Jesús. Si a los consagrados nos faltan palabras que bendigan a Dios y a los otros, si nos falta la alegría, si desaparece el entusiasmo, si la vida fraterna es solo un peso, nos falta, no es porque seamos víctimas de alguien o de algo, sino porque ya no tenemos a Jesús en nuestros brazos. y cuando los brazos de un consagrado consagrada no abrazan a Jesús, abrazan el vacío, que lo llenamos con otras cosas, pero es vacío. Abrazar a Jesús con nuestros brazos, esta es de la señal, el camino, esta es de la receta de la renovación. Entonces, el corazón se encierra en la amargura cuando no abrazamos a Jesús. Es triste ver a los consagrados amargos, amargados. Se encierran en la queja por las cosas que no van bien. Siempre se lamentan de todo, del superior, la superiora, del hermano, de la comunidad, de la cocina, de todo. Y no viven. Nosotros debemos abrazar a Jesús en adoración y pidamosle ojos que le vean bien para encontrar el camino de Dios. Me pregunto y a ustedes como hermanos y hermanas, nos preguntamos ¿qué cosa abrazamos en nuestros brazos? Simeón abraza a Jesús entre los brazos. Esto debemos repetirlo también nosotros. Se siente que porque es amable porque no es capaz de abrazar en sus brazos y permanece en lamentarse en las cosas que no van bien, en un rigor que nos hace inflexibles, en aires de aparente superioridad. Las cosas no van, el superior, la comunidad, lo otro. En cambio, si acogemos a Cristo con los brazos abiertos, acogemos también a los demás con confianza y humildad. De este modo, los conflictos no exasperan, las distancias no dividen y desaparece la tentación de intimidar y derir la dignidad de cualquier hermana o hermano, abramos pues los brazos a Cristo y a los hermanos. Carísime, carísime, queridos, renovamos hoy con entusiasmo nuestra consagración. Preguntémonos qué motivación impulsa nuestro corazón y nuestra acción. cuál es la visión renovada que estamos llamados a cultivar y sobre todo tomemos en brazos a Jesús. Aun cuando experimentamos dificultades y cansancios, esto sucede, desilusiones, hagamos como Simón y Ana, que esperan con paciencia la fidelidad del Señor y no se dejan robar la alegría del encuentro. Vamos a la alegría del encuentro. Esto es muy bueno. Pongámoslo de nuevo a Él en el centro y sigamos adelante con alegría. Amén.